En la encuesta boca diurna que tenemos hay una diferencia de menos de 3 puntos. Es muy pequeña, pero hasta ahora nunca hemos tenido errores en eso, así que por eso queríamos reconocerlo. Obviamente, repito, son datos extraoficiales, encuesta boca diurna, pero queríamos felicitar al periodista Martín Grande y obviamente al presidente por su triunfo. Nosotros, de acuerdo a los datos que estamos viendo, obtenemos el triunfo de los 30 diputados provinciales que se están renovando, más de 20, probablemente 20 sean de nuestra fuerza y de los 12 senadores aproximadamente 10 u 11 también son de nuestra fuerza, por lo cual estamos obteniendo un triunfo realmente contundente en la categoría provincial. Por eso repito y quiero reconocer lo que el pueblo salteño ha votado, claramente ha discriminado con miradas diferentes nuestros candidatos en distintas categorías, en categoría de concejales, en categoría de diputados, en categoría de senadores provinciales y también respecto a la categoría nacional. Por lo cual, en ese marco, en lo que hace a la expresión de los salteños respecto de la provincia, advertimos un respaldo importante, repito, a nivel estrictamente local, que es lo que tiene que ver con nuestra gestión. ¡Gracias!